Este es la Biblia de Sondadora Se lo echó también a ustedes Es como en están bajando el pie Pues si, estamos tres contras cuatro No suelen los números así tampoco, verdad Si, pero solo yo Solo yo he plantado cinco colas Vamos a salir en el tren No, yo tiré una bengalita Tire una bengalita, tire una bengalita Yo creo que vamos a salir a los de pipo No, yo salí justo Yo salí justo Bueno, ahí me escoltan Ah, no, yo también Ahí vean si me voy a ir por el otro búnker Anda, anda, agarre billete ¿Dónde está, pues? No, ustedes todos están ahí Sí, vaya, Arna Ve a alguien Ah, cómo no Ahí te estás tirando, va Veo uno, lo marqué Ahí te lo marqué Ay, Dios, papá Va, uy, pero me bajó otro, mi Ay, sí, no voy a salir Ay, en la torre estaba telefónica Ah, man, en la vida, arriba Ah, el otro búnker fue Ahí vamos, ¿dónde está? Caramba, ese pachiche Al búnker, vamos A ver Respirar Juro que se va a reivindicar Se va a dejar muy lento Mira el lugar de Abu Uy Tengo un barco que lo pongo ahí Mi Llevas radar ¿Qué? No hay nadie Yo sí Ah, pero aquí ya vinieron Pero a veces no abren Encuentren y aseguren el efectivo Sí, aquí están las cajitas, fíjate Aquí ya está más abierto Que a ver qué, o Aquí estoy, hermano, y hay cajita Y hay billetes, ve Pero en el bunker no hay, viejo Mira, hay uno Paquete de ayuda Está malo, está caliente Porque ese es del tren En vez del tren, del Ah, no Cómo no, es el helicóptero Pero no voy por la caja, po No hay nada ya No hay, no hay nada Disculpa que soy en el pinche Con formista, ¿verdad? Pero llevamos casi medio mes Y ahorita aquí como me han dejado solo Voy a misión acá a mi casa Sí, como te trata de bombar, me inventé Tienes dos minutos, tres minutos Yo solo escucho pa 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 Sí, yo no sé quién está disparando Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Ah Misade le está haciendo el helo Enemigo entrando en el área Se van a matar porque está solo ¿Quién yo? No, es Misade Y vos, ¿a quién le estás disparando, hermano? Aquí hay los que agarraron la caja Ay, Dios Yo uno, lo marqué Ahí voy Había otro, había otro, fíjate Aquí está en el bunker No, sí, ahí está, ahí, verdad Bebo Venga de aquí, venga de aquí que hay día este Delante de vos, Bebo Ahí te va a salir uno Ah, cuidado, ahí va uno detrás Ahí es donde me mató Ahí va, y en el bunker está uno de, de, haciéndole sniper Ah, y ese creo que fue ahí Hecho Bueno, ahí tiró una bengalita Tal vez salen Uy, cabal, ve Qué lindo, Bebo Uy Ey ¿Qué pasó, pa? El talón Sí, el talón, pa No Ay, miren, aquí, este, 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 este Ay, Dios Eh, sí, te pelaste, Israel Por ahí vamos, gracias por quedar vivo Ya agarre un montón de billetes yo que habían dejado tirado Va, esperate Aquí viene uno Gárbaro, Hernán y el pepenador El pepe nado Bueno, me eche uno, me eche uno en el techo Me eche uno en el techo, nadie lo va a salvar Si, nos dimos la bolsita, les cuento Ah, pero agarre el billete, ¿verdad? Ah, pues si, atrás de mi, atrás de mi Tanta cabertura que me dan, cabertura Detrás de mi llegó el otro también Bueno, por lo menos usted se debe dar más del medio millón Ah, la última Entonces, nos vamos a ese monstruo, pero al de siempre Al de siempre Pero el de siempre es del parque Pues si Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado Me mataron Aquí viene uno Yo la tiré la venguera, yo la tiré, yo la tiré, yo la tiré Hay buzos que hay alguien adentro A mi me mataron Ya me mataron Ya me mataron Si la puse men Uy, yo la puse, yo puse la vengala Yo puse la vengala Si pueden venir En el monumento, en el monumento Ahí está, en el monumento, ahí está Aquí, yo voy Voy a ver si puedo abrir Voy al monumento No, no, yo voy cayendo, hay quien debajo Hay quien debajo Uy, aquí está uno Ey, aquí arriba deje dos abatidos Ah no, muertos Va, yo maté ya uno Uy, quien se lo echó Ah, vos mis No Arriba hay billetes, arriba hay billetes Me eché a dos men ¿Entró alguien o no entró? No, yo no vi que entrara nadie Si, 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 si Ahí adentro Va Cerremos la puerta Va, y aquí tengo una minita Minita Voy a hacer la contra Ay, chuchu, perdón Ahorita vos 67 60 60 27 UAB aliado arriba, iniciando búsqueda Ah Zona de aterrizaje principal marcada Extracción en espera Ey, Hernández, está aquí abajo imprimido Ponete al otro lado Ahí arriba Ahí arriba Se vamos a hacer el pichu De lado Ay, se me tiró aquí abajo Ya la, no hay nadie afuera No, pero yo me voy a tirar No, no, bueno Me encantan las patas Déjate que existen sus casas Hay la paloneta Pero no hay nadie afuera Hay mar allá afuera No, no hay nada El equipo enemigo está rastreando Evade y sobreviviente Me están fluyendo, le tengo que ir a apoyar Pedro, ¿Puedo salir a dejar billetes? Si puedes Si puedes El del mundo ahí UAB Ataque aéreo de precisión aliado en camino Cuidado Ni vas a agarrar, o vas a agarrar el otro Va Ni se anda a traer otro balón El, el, el El otro clavo Perdí mi bengalita También la perdi Banco marcado Depositen su dinero Ahí está Voy a traer Ahí voy a traer Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy No hay nada Cuidado con el muro Ya esta full Vaya que no hacemos No hay nadie asi que vamos Vamos, para donde? Veni a botar el dinero Alucard No hay nadie 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 En movimiento Vamos alla la bolsita Por que han entrado? Yo me voy a encargar No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Pero tal que el anda abierto No hay nadie Caballar para el bunker van No hay nadie Estoy arriba Lado Ahí Mira yo ya entre el bunker pero no lo veo Castillo No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Hay un paquete de ayuda Hay un paquete de ayuda aquí Estas a salvo, perdiste los rastreadores enemigos No hay nadie 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 Bueno vamos allá Kim se atrapó Quien se atrapó la as si dijimos no dijimos vámonos fuimos uy alguien me mato creo que misa viene de tu lado yo les cuento que yo soy un target tranquilo por que no me vienes a revivir no vos vas a locar que ande le dejas a papaditos nada aquí ya a locar hay que irte con una sola marquilla helicóptero de ataque hostil transportando efectivo si ustedes le hicieran caso el cebo todas las luces las luces las luces la puerta la puerta de forma el enemigo de forma de forma de forma y todo esto para donde veníamos va cayendo en el bunker ahorita el mismo estamos algo cerca de llegar el melón gracias a quien, gracias a quien no, pero el mando es agarro para nuevo hay, acabo de huelear un poco reubicandome a la a la ubicación marcada, asegura el área si vas en ese contrato es muy probable que viajamos y donde es el contrato? voy a estar lejos estoy en camino estoy cerca el problema es que si nos volvía a alguien y 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 nos volvía te vas corriendo te vas a llegar estoy asegurando la zona chico estamos allá ¡Ah! ¡Qué difícil, hombre! Contrato cumplido. Información de reconocimiento asegurada. Agarren otro contrato, agarren. ¿Dónde hay otro? ¿Quién es? ¿Esto está aquí por si lo necesito? ¡Esto es mío! Ahí viene una bolsita. ¡A dónde, a dónde! ¡A dónde no llegamos! ¡Movimiento! ¡Uy! ¡Es que hay billetes! Aquel vino a bajar. Vamos a agarrar. Llegamos al melón porque... ¡Ay! ¡Qué idiota me caí! Se van a ganar 4 minutos. Se acabó el tiempo. ¿Dónde están? ¡Se acaba el tiempo! ¡A la zona objetivo! Aquí está B. ¡Baja! ¡Va! ¡Primer lugar! ¡Ahhh! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡También! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! Ah, el problema es que todo el dinero que se agarra ahorita es por 1.5 Hostiles entrando al área, ágil en el cielo Y que no tenían que llegar aquí ustedes Entendido No llegamos No llegamos Si solo tienen, ¿cuántos? 45 segundos No, ni corraje Hernán, ni corraje No, no, 3 minutos Hostiles entrando al área, vigiles en el cielo No, 3 minutos para que caiga el juego Pero para el contrato son 30 segundos Ahí quédense defendiendo, voy a agarrar este otro contrato Hay un contrato que va a hacer Hostiles entrando al área, vigiles en el cielo Aquí se que los tengo yo, aquí tengo uno en 3 Localizamos una caja de suministros, asegura la posición Se acabó el tiempo, objetivo fallido No, no puede darle ¿A quién la disparan? ¿Enemigos entrando desde el área? ¿Enemigos entrando desde el área? ¿Nos disparan? ¿Y cómo hacemos para subir el terro? Fue ya Bien Bárbaro Hernán Me voy a matar Me voy a matar Mira cuántos billetes no No puedo, está muy bien Va UAB enemigo arriba Bus ok, vienen, vienen, vienen Aprender para adentro Vigilen el cielo Hay que hay cajas todavía, mira Contrato actualizado, nuevo objetivo identificado Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Alguien me sigue, alguien me sigue En movimiento Enemigo entrando en el área Me aparon a alguien Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo acercándose Mira, 736.000 La guerra Cuarto lugar Entonces, una más o hasta aquí No Ajá Uno más o hasta aquí Pues sí, antes de que siga Última Y bueno, yo sí, la última Y ya lo cargo Que se hizo Perdón, aquí estoy Me mutié sin creer Perdón Mira O sea, el segundo hablaba y hablaba y no se ve Sí, sí, yo voy a decirles Aquí está la madre, aquí está la madre, aquí está la madre Pero dicen que no lo derrotaron Nosotros lo derrotamos Si tenés a Hernando en tu squad ¿Cuál es el problema? Ah, ese es el problema Sí, yo le había puesto miedo aquí al micrófono No, no, yo te digo que si tenés Hernán en el squad ¿Cuál es el problema, po? Wow Previsan tus armas y dispositivos No, pero dicen que cuando me pongamos egoísta agarro billetes Y no es como que me fuera al tren Agua Ya lo has hecho antes, Herba Ya Ya lo has hecho antes Ya lo has hecho antes Pero dicen, cuando lo hago agarro billetes Ah Sí Sí, esa corredita creo que la viviste Porque sin aire te habías quedado Fin de los preparativos Llegó la hora del despliegue en la zona de guerra Ya lo has hecho antes